Quiero relatar lo que a mi me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo tendrán no lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me arrenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 lanzalo, ven Ay, quiero venir, venir, ven a robarme a mi Ay, quiero venir, 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 ladrón, suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mi Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, 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 ladrón, suelo, ven Ay, quiero venir, 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 venir a robarme a mi Ay, quiero venir, 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 ladrón, suelo, ven Ay, quiero venir, 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 venir a robarme a mi Ven, ven, ven la luz a el lobe Ay pero ven, ven, ven a robarme a mi Ay pero ven, 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 ven la luz a el lobe Ay pero ven, ven, ven a robarme a mi Ay pero ven, 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 ven Gracias por ver el video.